¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Nuevamente tu profe Richard Fernández Espinoza, tu profe Oshito Morocho. En esta ocasión para hacer la resta, la resta sin prestar pero con cifras cero. Muchos de nuestros amigos que siguen nuestra página web, nuestras redes sociales, ya en un vídeo anterior habíamos hecho la resta sin prestar, pero me planteaban en sus comentarios, y me decían ¿Qué pasa si yo pongo 0000? Y les prometí que estaría poniendo un nuevo vídeo referente a esa resta. Es por ello que hoy vamos a hacer la resta sin prestar cuando tienen cifras cero. Como ustedes pueden ver ahí el ejemplo. ¿Qué pasa por ejemplo si nos dan 80.000 menos 7.245? La resta normalmente sería acá, si prestas sería 10 menos 5, sería 5, y vas prestando, vas prestando hasta el final. ¿Correcto? Entonces en esas situaciones es complicado, lo que nosotros queremos es facilitarte la cosa. Es por ello que vamos a hacer un truquito. A cada número nosotros vamos a restarle 1. ¿Correcto? Menos 1 y menos 1. ¿Correcto? Entonces si yo tendría, si yo tendría por ejemplo 80.000 menos 1, menos 1, ya no sería 80.000, simplemente sería 79.999. ¿Correcto? Y en este caso sería menos, a esto también lo vamos a restar 1, ya no sería 7.245, simplemente 7.243. Entonces, restamos ello, restamos ello, que sería igual a 5, 9 menos 4, 5 acá, sería 7, sería 2 y sería 7. Entonces, la resta entre 80.000 y 7.245 sin prestar, va a ser igual a 72.755. ¿Correcto? Eso sería el truquito para nosotros, restar sin prestar, cuando tengamos números grandes o pequeños, que sean cifras 0. A ver, el mismo artificio, ¿qué hacemos? Le restamos 1 a cada caso, porque son cifras 0, entonces si son cifras 0, ¿nosotros qué vamos a poner, profe? Vamos a ponerlo aquí, ya no sería 7.000, simplemente sería 6.999. ¿Correcto? Menos, ya no sería 648, sería 647. ¿Correcto? Bueno, listo, listo, y eso restamos, eso es más fácil para nosotros, esto sería 2, esto sería 5, esto sería 3, y esto sería 6. 6.352, la resta entonces de esto va a ser 6.352, ¿correcto? Mira qué sencillo, qué fácil, qué práctico, ya no necesitamos estar prestando, esto para mis amigos, que siguen a profe 8RM en el canal de YouTube, en la página web, o también en el Facebook, en todos lados, ¿correcto? ¿Cuál es el truquito que hacemos? Simplemente restamos 1 a ambos, restamos 1, si restamos 1, ya no sería 900, sí o no, profe, ya no sería 900, sería 899, ¿correcto? 900 menos 73, ya no sería, simplemente sería 72, listo, ahí tenemos entonces, profe, y esta resta, ¿cuánto sería? Sería 7, sería 2, y sería 8, sería 827, entonces el producto, mira, de 900 menos 73, simplemente va a ser 827, ¿correcto? Listo, y eso sería la respuesta, mira, qué fácil es restar sin prestar, cuando las cifras son puros ceros, espero que les haya servido mucho, queridos amigos, se despide su profe Oshito Morosho, hasta la próxima, con un nuevo truquito, con un nuevo artificio, para hacer operaciones matemáticas, cuídense, nos vemos hasta la próxima.